hola qué tal bienvenidos una vez más al canal del grinch energético y compañía a sólo cinco días para cerrarse las inscripciones de las compras colectivas hoy os traigo un tema muy interesante sobre baterías virtuales dos nuevas baterías virtuales que se incorporan en nuestro excel que bueno vais a poder simular y poder jugar y podéis poder contratar evidentemente he puesto este título de las como una guerra de entre baterías virtuales porque realmente eso parece no cada día van saliendo nuevas y bueno os recuerdo que todo esto el origen no me quiero poner ninguna medalla pero el origen está en este canal y gracias a vosotros también todo empezó con próxima energía que empezó a compensar también la potencia después descubrimos respira energía que bueno no cobraba las facturas y además acumulaba dinero para otras facturas y para seguir no pagando en invierno a raíz de esto fue después próxima energía que creó su batería virtual y la público porque respira energía no publicaba nada y bueno gracias a mis vídeos la gente pudo contratar la actualmente respira energía no permite más contrataciones por el motivo que sea es igual bueno la cuestión es que hemos ido abriendo nuevas oportunidades y cada vez hay más baterías y más baterías y bueno sí que es cierto que está la diberdrola que no la he puesto aún en el excel porque es que no hay información en la página web no me fío de ellos necesito ver facturas no tengo facturas y bueno estoy esperando las facturas de un amigo que la tiene contratada pero aún le sale peor que todas estas que os voy a enseñar pero bueno si la gente quiere estar en iberdrola pues que siga ahí en iberdrola no hay ningún problema yo siempre os voy a recomendar que contratéis una tarifa de una comercializadora de confianza especialmente de las pequeñas que son las que mejor lo están haciendo las más transparentes la que las que intentan darnos lo máximo posible iberdrola pues es una de las grandes está teniendo muchos problemas con por ejemplo el plan vehículo eléctrico ha habido mucho problema muchas lecturas estimadas erróneas y bueno siempre están ahí detrás con esta este tipo de cosas no la información sobre la batería virtual pues no existe en su página web parece un simulacro o una prueba no sé bueno vamos a centrarnos en lo que toca batería virtual de lumio batería virtual de octopus y también un comentario al final sobre comunidad solar estos paneles remotos que han cambiado totalmente la filosofía y bueno tengo que hacer un vídeo pero aquí explicaré cuatro cosillas ahora vamos primero con autobús no hace ni 20 días que os ofrecí esta esta oportunidad esta tarifa que estaba muy bien fijaros que llevan ya 2.279 contrataciones aquí están los precios los podéis mirar pero bueno hice un vídeo por aquí en las descripciones y por aquí arriba os dejo el enlace al vídeo por si queréis ver los precios y en ese vídeo ya os dije que iban a sacar una batería virtual en breve creo que la van a sacar este lunes y creo que se empezará a aplicar a partir de marzo las facturas que vengan en marzo con los consumos supongo con los consumos de febrero bueno tampoco hay que obsesionarse mucho porque ahora en febrero tampoco es que tengamos grandes excedentes vale lo importante es que la batería virtual esté en marcha pues en abril cuando ya tenemos muchos excedentes y es cuando realmente vamos a guardar dinero dentro de esa batería lo mismo pasa con el tema de la segunda viviendas aún no estará disponible esta semana no sé si tardará una o dos o tres semanas más pero no obsesionáis porque vuelvo a repetir hasta que no tengamos realmente muchos excedentes no empezará a utilizarse esa batería entonces no vale la pena que ya esté en marcha ahora si no vais a tener dinero para compensar en segundas viviendas o sea que tampoco hay que volverse loco si quieres saber algo más sobre este monedero virtual que octopus le ha llamado solar wallet bueno pues os dejaré por aquí también el enlace a esta información donde básicamente lo que dicen es que el funcionamiento es muy sencillo que convierten a euros la energía solar que se genera y que nos sobra para el autoconsumo de forma que puedes tener facturas a cero euros vale y si sigue sobrando excedentes pues se guarda en él en la batería virtual para las siguientes facturas y bueno aquí os presento una simulación para que veáis cómo funciona el mecanismo estamos hablando de una factura simulada de 30 días donde tienen contratado tres kilovatios en punta y en valle y donde han consumido 50 kilovatios hora en punta 80 en llana y 180 en valle y les hemos metido aquí mil kilovatios hora de excedentes para que veamos claramente cómo funcionaría todo esto bueno pues aquí tenéis el simulacro de factura primero se tiene que pagar la potencia evidentemente 7 con 83 después la energía pues sale unos 49.02 con estos datos de aquí y con el precio este que hemos visto anteriormente el tope del gas se pone aquí a título informativo y he puesto un precio bueno de 0,1 céntimos por poner algo y que se vea algo representativo lo que está claro es que al tener mil kilovatios hora de excedentes y al pagarse a 11 céntimos bueno pues los excedentes de ese periodo son 110 euros esto queda clarísimo vale entonces lo primero que se hace es la compensación simplificada de excedentes y esto se hace usando el mecanismo normal que es compensando sólo lo que es energía o sea se intenta compensar esta parte de aquí no se compensa la potencia en esta primera fase por lo tanto los excedentes aplicados en la primera compensación son 49 49 con 02 que es el término de energía fijaros que aquí me he equivocado antes no os he dicho que esto se pone a título informativo lo del ajuste del gas en lo que hay que pagar de energía son 49 02 y dentro de esos 49 02 está el ajuste del gas en esta en este simulacro de factura vale por lo tanto lo único que se compensa aquí es la energía con el ajuste del gas y todo incluido y esto es la primera compensación y pongo aquí sinucha porque sólo se hace la compensación esta de lo que es la energía sin sin lo que tengas antes en la lucha sólo con los excedentes de ese periodo de ese mes vale eso que quede también muy claro y bueno pues normalmente todas las comercializadoras antes de que surgiera esta idea de las baterías virtuales pues te compensaban sólo eso compensaban estos 49 euros y el resto estos 68 con 90 60 con 98 los regalabas normalmente a la comercializadora y esto era una limitación que había por ley vale que no se podía ingresar dinero pero bueno surgió esta idea de guardar ese dinero en una batería virtual en una monedero virtual o como le queramos llamar una cuenta y usarlo posteriormente y eso es lo que se hace en esta factura fijaros de momento hay que pagar esto vale sólo la potencia esto es el subtotal fijaros el impuesto eléctrico aportación al bono social alquiler de contador cuotas extras aquí a priori no hay ninguna cuota por usar la batería virtual por lo menos a mí no me han informado de momento esto da hace la base imponible se aplica el iva y el total de la factura que saldría normalmente sería esto 10 con 32 a pagar qué pasa que como tenemos estos 60 y 60 con 98 por aquí guardados una batería virtual se usan para no pagar nada en esa factura se le restan 10 con 32 a esta hucha de aquí que tenemos aquí y pagamos cero factura real de 0 euros no vamos a pagar nada y aún así nos queda 50 con 66 dentro de la hucha que acumulas para siguientes facturas bueno como habéis podido observar hay una doble compensación la compensación simplificada de excedentes sólo con la energía y después después de impuestos es cuando viene la segunda compensación con todo lo que haya se ha guardado en esa batería virtual vale esa es la forma correcta bueno más que correcta es lo que bueno parece que marca la ley de alguna forma pero también es cierto que por ejemplo próxima y lidera energía están compensando también en la primera compensación simplificada están compensando también la potencia y bueno yo entiendo que si lo hacen es porque se puede y bueno de hecho se lo he sugerido a octopus para que lo revisen y si puede que lo hagan ellos también porque es mejor compensar esos excedentes en la primera compensación porque si los compensamos después de impuestos bueno pues nos quitan más dinero de la batería bueno y qué pasará cuando se pueda compensar en una segunda vivienda como podemos simular esto bueno pues hay una forma muy fácil es básicamente pones la primera factura de bueno de la vivienda donde tienes excedentes fijaros aquí tenemos muchos excedentes y la siguiente factura la ponemos la factura de la segunda vivienda de la playa por ejemplo donde te vamos a tener normalmente menos potencia contratada y donde vamos a tener mucho menos consumo normalmente en la mayoría de meses vale y vamos a ver qué pasa si esto lo ponemos en el excel como la primera factura va a generar excedentes y va a cargar la batería virtual es de suponer que la segunda factura no vamos a pagar nada o mucho menos porque se van a aplicar esos excedentes ese dinero que hay guardado la batería virtual bueno y aquí lo podéis observar claramente octopus energy la promoción especial 2023 del grinch energético fijaros que primera factura 0 euros segunda factura 00 euros total de las dos facturas 0 euros y además se acabará aquí el año con estas dos facturas se acumularían 21,30 euros para el siguiente año o sea esto es el total que haya acumulado en la batería virtual claramente esta tarifa es mejor que esta y esta porque lo que se acumula en la batería después de aplicar estas dos estas dos facturas pues es inferior 10 con 71 y 15 con 74 y aquí podemos ver la otra gran alternativa la gran competencia que va a tener esta tarifa creo yo es esta opción de bompreo bueno están las opciones de bompreo que hasta ahora ya están funcionando con materia virtual pero bompreo no compensa la potencia ni en la primera conversación ni en la segunda conversación por lo tanto siempre hay que pagar fijaros 8 con 75 6 con 67 hay que pagar siempre las potencias y los gastos fijos lo cual provoca que haya que pagar algo y fijaros que aquí claramente se ve que estamos pagando 15 con 42 pero por otro lado como se va reservando la energía no usada para energía de siguientes facturas aquí se almacena mucho dinero mucho más que aquí fijaros se almacena para siguientes facturas que quiere decir esto pues que no es mejor ni una ni otra cada uno tendrá que poner sus potencias sus consumos sus segundas viviendas y así cada uno de vosotros podrá observar cuál es lo que la que le sale mejor vale estas dos son muy parecidas porque tienen los precios de los excedentes fijos bueno octopus es fijo durante todo un año bompreo va cambiando el precio de la energía y el precio de los excedentes cada bueno el precio de energía cada tres meses puede ir subiendo o bajando o manteniendo y el precio de los excedentes segundo tengo entendido lo pueden cambiar en cualquier momento y no tengo claro si en octopus también puede pasar esto o esto hay un compromiso de 12 céntimos durante todo un año pero bueno básicamente lo que vengo a decir es eso que habrá que ir comparando mirando y bueno si tenéis mucho consumo por ejemplo en invierno igual nos interesa pagar un poco durante diferentes meses con bompreo y al final no pagar nada en invierno pagar mucho menos hay que mirar el total el total que vais a pagar al año vale y bueno por ese motivo es importante que veáis una comparativa que voy a hacer al final bueno vamos ahora con lumio que muchos de vosotros me habéis ido comentando oye esto no ha nos comentado nada sobre el hume o sí 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 hace un año ya hice un vídeo comparte excedentes con lumio lo que pasa es que en ese momento no me dieron toda la información que yo necesitaba y tuve que dejarlo así haciendo muchas suposiciones pero bueno ahí está el vídeo que realmente no es válido hoy os voy a proporcionar más información y hilo y bueno va a estar integrada a la tarifa de lumio con batería virtual dentro del excel para que podáis hacer comparaciones también bueno lo que mola más de lumio es que tienen una idea de compartir la energía que te sobran los excedentes es un equipo joven de gente con muchas ganas de hacer cosas diferentes he hablado varias veces con ellos y bueno aunque en su página web podéis ver claramente que quieren compartir la energía que te puedes dar de alta como productor como consumidor y de alguna forma compartir no voy a hablar sobre este tema más adelante ya hablaremos realmente es un poco complejo complicado de complejo el tema porque bueno se supone que tú no puedes ganar dinero con la energía que te sobra entonces bueno igual puedes compartir pero oficialmente no puedes tener ingresos y a lo mejor si puedes compartir con tu primo pero luego entre tu primo y tú pues tienes que llegar a un acuerdo y que te invite a comer cada fin de semana o lo que sea o igual te manda un dinero de aquella manera no no lo sé porque creo me da la sensación que no es totalmente legal que cobres por tus excedentes y que puedas tener ingresos vale entonces este tema lo vamos a tratar más adelante en otro vídeo ahora lo que vamos a tratar es la tarifa el servicio de lumio con la tarifa que proporciona pues una batería virtual pues con una tarifa indexada pues más o menos como el resto de tarifas que tenemos indexadas de próxima en lidera helios autoconsumo de bonpreu etcétera etcétera bueno aquí podéis ver más o menos los precios y tarifas hay unas notas importantes que tenemos que ver a continuación potencias a precios mínimos prácticamente hay una pequeña diferencia que estamos aún intentando entender por qué vale pero prácticamente precios mínimos la energía en horas valle llana y punta a precio de coste luego hay un servicio el servicio lumio es decir lo que vamos a pagar al usar esta tarifa pues estamos hablando de 1 y 1,5 céntimos de euro por kilovatio hora consumido y después la energía compartida aquí se indica que es gratuita pero hay unas notas que tenemos que mirar más abajo vale os recomiendo que miréis estas notas servicio lumio bueno pues para que quede más claro a través de un ejemplo si consumes 400 kilovatios hora tendrás que pagar 6 euros ese mes en la factura vale energía compartida es el término que proviene de la instalación solar que te comparte su energía esta energía te la regala el dueño de la instalación así que aprovecha para consumir cuando haya sol esta energía se renumera al 90 por ciento de la media mensual de omie esto pasa también con la batería virtual es decir los excedentes te los van a pagar a precio omie a la media mensual de omie no teniendo en cuenta cuando generas la energía en las horas de sol esto es positivo porque la media mensual de omie es más alta normalmente que el precio de los excedentes en las horas de sol vale lo que pasa es que por otro lado ellos se guardan un 10 por ciento de esa generación para desvíos aquí más adelante lo indican con esa diferencia nosotros pagamos otros costes regulados que incluyen desvíos pagos por capacidad pérdidas de transporte peajes entre otros en resumen pagas 1,5 céntimos por kilovatio hora consumido vale y por otro lado de los excedentes que te los pagan mejor que en pvc dijéramos porque te pagan la media mensual sin tener en cuenta las horas de sol vale pero por otro lado se reservan un 10 por ciento de esos excedentes y bueno si queremos ahora ver cómo saldría el ejemplo anterior que hemos hecho con octopus pues con lumio pues tendríamos que ir a las tarifas indexadas porque es una tarifa que depende de cada el precio del que de cada día de cada hora tanto el precio de la energía como los excedentes entonces es bastante complicado porque qué precio ponemos de referencia no bueno pues en este caso podéis ver que estoy usando la media de 2022 fijaros pvc siento consumo con la media de 2022 pvc con otro consumo mediados todos mediados 2022 vale y aquí tenemos lumio con la batería virtual con la media de 2022 sale a pagar también 0 y 0 y quedaría en la batería virtual 1 con 83 algo muy parecido a lo que quedaría con próxima energía pero claro esto es contando la media donde en 2022 la diferencia entre el precio de los excedentes solares y el precio de los excedentes totales pues no había mucha diferencia si miramos ahora qué pasó o qué pasa en febrero fijaros hay una pequeña diferencia fijaros en febrero en la media de los excedentes solares es de 10 céntimos más o menos y la media total es de 12,5 creo recordar entonces eso pues genera más valor para los excedentes y por ese motivo sale a pagar 0 y 0 y genera 6 euros en la batería virtual y bueno por supuesto todo esto si no estoy equivocado porque realmente no tengo facturas reales de lumio me gustaría tenerlas para poder hacer todo este tipo de comprobaciones vale entonces bueno más adelante espero que me envíe alguna factura los que tengáis lumio como comercializadora y así podría ajustar cada vez más el excel con esta batería virtual de lumio bien llegado a este punto os sugiero que hagáis este ejercicio que es muy importante es meter todos los buenos los 12 meses de vuestras facturas todo un año con vuestros consumos con vuestros excedentes pero muy importante ordenando o sea empezando con el primer mes que tenéis muchos más excedentes fijaros más excedentes que consumo de red en este caso estos son mis datos vale en el mes de marzo 100 kilovatios hora de consumo y casi 300 ya de excedentes porque hay que empezar por marzo por ejemplo marzo o abril depende de cada caso porque es cuando ya empezamos a meter dinero en la hucha vale y así podemos ver qué pasa durante el resto de meses y si vamos a llegar a diciembre a enero y febrero pagando o sin pagar vale y luego ya volvemos a enlazar otro año y empezamos otra vez con la carga de la batería virtual bueno sugiero que hagáis esto de hecho todo esto lo explico en este vídeo que hice especial para saber utilizar el excel con todos sus detalles importantísimo y para baterías virtuales el caso de la batería virtual es vale ahora con los datos actualizados de nuevas baterías virtuales lo mejor que puedes hacer es usar ese tutorial vale entonces una vez hemos habilitado las macros hemos metido los datos aquí pues bueno pues ya sólo nos queda ir a facturas clicar el botón calcular para que calcule bien todos los datos y calcule cuánto nos quedaría a final de año con de bueno dentro de la batería virtual todo eso lo explico en ese tutorial que os he dicho antes y bueno básicamente aquí lo que vemos es que por ejemplo con bonbon preu pues con los datos ya actualizados a 12 céntimos el kilovatio hora de excedentes que esto hace poco que sea actualizado bueno pues observamos lo siguiente que pagaría unos 87 euros durante todo el año y me quedarían unos 200 euros en la batería virtual para otros años vale en cambio con octopus pagaría 0 euros pero me quedaría en el mejor de los casos 60 euros de batería para el año siguiente entonces aquí cada uno tiene que ver si le interesa generar más energía guardarla para año que viene que a lo mejor vas a poner aerotermia o te vas a comprar un vehículo eléctrico o te interesa pagar nada cada año y guardar un poco de energía para el año siguiente vale estos son las tarifas con precios fijos de energía y de excedentes aunque en realidad bonpreu cambia los precios cada tres meses o puede cambiar los precios a la alza oa la baja ahora ha tocado a la baja y bueno todos los que están ahí pues han visto su tarifa que baja de precio vale entonces ahora vamos a bajar para ir al bloque de tarifas indexadas donde hay un montón de tarifas con batería virtual esta factor energía bonpreu también con tarifa auto consumo iberdrola tiene sí ya sé que tiene batería virtual más adelante la trataré pero de momento aquí no hay batería virtual con iberdrola próxima energía líder energía helios y lumio vale pues aquí podéis ver que con lumio también pagas pagarías cero y quedarían 20 euros en la hucha para el año que viene teniendo en cuenta los precios de febrero febrero de 2023 y bueno pues bajando podéis ver otros meses enero hacia atrás diciembre guardo seis meses con diferentes precios de los precios pvc tarifas indexadas de cada mes y aquí en medio en esta frontera lo que hago es guardar entre estos entre los precios fijos de arriba y todos estos precios con que cambian cada cada mes lo que he puesto es los precios medios de 2022 para que nos hagamos una idea de todo el año 2022 vale simplemente para tener otro bueno más bien otra referencia básicamente una cosa que también tenéis que tener en cuenta siempre con el tema este de la batería virtual es es que si os vais a otra comercializadora vais a perder lo que tengáis a la batería por lo tanto es muy importante saber gestionar esto y saber cuál es el momento adecuado para cambiarse a otra compañía si os interesa más por el motivo que sea básicamente la regla es si ya habéis descargado la batería pues es un momento adecuado si además coincide con los meses donde vas a empezar ya a cargar la batería si te cambias empezarás a cargar la batería de nuevo en marzo o abril esos son los meses ideales vale todos estos consejos ahí tenéis que tenerlos en cuenta para no desperdiciar dinero si tenéis en la batería virtual y para poder aprovecharla al máximo la batería virtual empezando en una comercializadora en los meses de mayor generación bueno básicamente empezar el mes que ya empezamos a generar mucho más que lo que consumimos de la red y ya por último para acabar para todos los que estéis interesados en los paneles remotos de comunidad solar ha cambiado mucho el panorama ha cambiado de filosofía totalmente y es por ello que he borrado los dos primeros vídeos que hice sobre cómo funcionaba su tarifa está con los paneles remotos y el simulador que hice esta es una segunda versión del simulador que no está validada aún por comunidad solar pero creo que se ajusta bastante a lo que a todo lo nuevo que nos han explicado recientemente tengo que hacer un vídeo explicándolo todo pero bueno de momento dejo todo esto por aquí por si alguien que esté interesado pues quiere hacer alguna simulación pero bueno ya os digo que no son datos definitivos y tenemos que revisarlos conjuntamente con comunidad solar y tenemos que destacar aquellos puntos fuertes que tiene y según como comparando con solar pack no quedan claros y bueno hay que ajustar y revisar bastantes cosas os pido un poquito de paciencia bien y hasta aquí el vídeo de hoy como siempre al final del vídeo os pido la inscripción y que activéis la campanita para recibir nuevas notificaciones también os recuerdo muy importante el canal grinch energético en telegram para recibir nuevos artículos notificaciones el grupo grinch compras colectivas en telegram donde estamos gestionando el tema de las compras colectivas que ya queda menos y nada más espero que os haya gustado espero vuestro like espero que lo compartáis y aquí se despide el grinch energético como siempre pagando y apagando la luz